Yo quiero leerles estas palabras con el fin de que le pongan bastante atención al plan de gobierno de los ciudadanos que se basa en la lógica, la ética y la estética. Hoy es un día muy especial para mí porque es el día que estuve esperando durante mucho tiempo, aún antes de que me pensara en postularme como alcalde para la Alcaldía de Bucaramanga. Toda mi vida he sentido un profundo respeto y una permanente admiración por esas manos laboriosas que convierten en alimento el fruto de la tierra. El sentido lo siento de esa manera porque provengo de una familia como la de ustedes y sé el sacrificio cotidiano que realizan de las primeras horas del alba durante todos los santos días del año. Ustedes son el mejor ejemplo de esa raza santandereana fuerte, orgullosa de sus ancestros y amante de su trabajo. Estoy aquí para contarles que esta labor que ustedes hacen y que es de vital importancia para toda nuestra comunidad merece el reconocimiento que durante décadas se les ha negado. Quiero contarles que ese reconocimiento tantas veces postergado está presente de manera primordial en nuestro plan de desarrollo ya aprobado por el Consejo. Este mes estamos haciendo para presentarle a la ciudadanía antes del 30 de junio de este mes que es la segregación del plan de desarrollo que es precisar las partidas globales que dejó el Consejo ya en partidas puntuales. En las diferentes líneas, componentes del programa están ustedes presentes con especial énfasis en el componente de ruralidad con equidad. Este plan de desarrollo aplicará en rigor sus principios fundamentales de la lógica, la ética y la estética, en donde dos componentes identifican y reconocen lo rural y sus necesidades más urgentes. En los componentes, agricultura sostenible para la seguridad alimentaria, en donde nos proponemos implementar 210 huertas familiares, rurales y urbanas en los corregimientos y realizar tres mercados campesinos en la ciudad. En el componente, en el componente de nuestro proyecto agropecuario se fortalecerá la asistencia técnica agropecuaria, fortalecimiento de las cadenas productivas y las cadenas de valor. Tengo entendido que cada una de las veredas va a contar con un técnico, un ingeniero agrónomo y un técnico en cada una y la vereda más grande con dos técnicos. Yo quiero y le instrucciones a Chucho y a Rigoberto para que esas personas que van a trabajar allá, ustedes las postulen. Ahora, no se agarren a pelear porque van a llegar 500 para tres puestos, tienen que ponerse de acuerdo. Lo que nosotros queremos es que sean personas competentes, no corbatas, porque eso a lo último termina que no es sostenible en el mediano ni en el largo plazo. Ustedes van a ser los veedores de esos procesos y de ese trabajo que van a hacer los agrónomos y los técnicos agrícolas. Se fortalecerá el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, se mantendrá la transitabilidad de 140 kilómetros de vías rurales. ¿Qué es eso? Al menos por ahora, que haya tránsito permanente, que haya un derrumbe, atenderlo de una vez. Después estamos estudiando cómo dejamos las vías con afirmado, pero eso no me comprometo todavía hasta que no cuantifiquemos el impacto que eso tiene en el presupuesto municipal. Vamos a remodelar las escuelas y adaptarlas con equipamiento actual, moderno y decente. Vamos a construir y reconstruir los salones comunales abandonados, equipándolos con todo el confort y el diseño para convertirlos en un lugar agradable, donde reunirse con sus vecinos para conversar y divertirse. Vamos a reestructurar los centros deportivos construyendo canchas de fútbol 5, algunas, si podemos, y la topografía y la estabilidad de la misma, les vamos a poner prado sintético para que queden homologadas por la FIFA. Vamos a ver si les ponemos equipo de sonido de interpedie de alta fidelidad y vamos a comprar una o dos pantallas gigantes para que la cancha sea sitio de encuentro, vínculo de unión y vehículo de comunicación entre toda la gente de la vereda y puedan ver la Copa Libertadores o todo lo que es el tema deportivo a nivel mundial, porque vamos a conectarlo vía satélite. Un verdadero sitio de convivencia y amistad que hace que la familia se aleje a los muchachos de todos los vicios que traen, violencia e inseguridad al barrio. Vamos a instalar comedores infantiles que se conviertan en refugio y puerta de entrada solidaria para las niñas y niños de las familias que más lo necesitan. Vamos a mantener vías de acceso y a impulsar tratamientos jurídicos para evitar la venta ilegales de predios. Con eso yo quiero decirles, y me tienen que entender, miren lo que está pasando. Hasta aquí, por ejemplo, Villaluz, ¿sí saben en dónde es Villaluz, no? ¿Dónde está Wilson? ¿Wilson creo que se llama? Sí, sí, se llama en Vigaparicio. Wilson. Ah, mírenlo. Entonces, ¿qué pasa? Le ponemos agua, le ponemos la plata de tratamiento. Vamos a ver cómo solidariamente, pagando ellos, les pavimentamos, no gratis, ellos. Entonces, el dueño de la finca de al lado empieza a vender lotes a 20 millones, a 15 millones, a 25 millones y nos ponen a urbanizar a nosotros, al municipio, y el municipio somos todos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Fortaleciendo que haya más venta ilegal de lotes. Entonces, vamos a empezar a procesar penalmente los que están haciendo eso. Yo quiero que sepan eso. Vamos a hacer las investigaciones y ponemos las denuncias en la Fiscalía, porque eso es una estafa. Eso está tipificado en el Código Penal. Y cuando digo vamos a hacer, lo que les cuento, que vamos a hacer, no les estoy haciendo una promesa de campaña. No estoy hablando como político, estoy hablando como alcalde de todos ustedes, que les cuenta lo que está escrito en el Plan de Desarrollo, que está absolutamente inspirado en lo que ustedes vienen pidiendo desde hace tantos años, inspirado en lo que ustedes necesitan, en lo que se merecen, por derecho y por virtud. Muchas gracias por compartir estos momentos conmigo. Cuenten con este gobierno de los ciudadanos, que es también desde ahora y para siempre el gobierno de los campesinos. Apenas saque el decreto, apenas salga, esperamos que el 30, Jorge, va a salir. El decreto de la segregación del presupuesto, a través de Jesús y a través de Rigoberto, les vamos a llegar a los 21 ediles y los 43 miembros de Junta de Acción Comunal, una copia del mismo y vamos a resaltar cuáles son las inversiones de estos cuatro años en el gobierno. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Convertirse en vendedores. De que se cumpla, obligar a ustedes al ente municipal que cumpla el Plan de Desarrollo, que es una obligación ya nuestra. Tenemos que acopiar en los recursos necesarios para que eso se pueda hacer. Pero aparte de cumplir de que se cumpla, deben también estar vigilantes, que sea el justiprecio, que quede de alta calidad, que lo que hagamos sea bello. El cemento, el hierro, la pintura, los inodoros, los pisos, la iluminación, haciendo feo, sin arquitectura, sin estética. Lo que les hagamos, pues se gasta la misma plata y queda feo. La estética, yo les he dicho aquí al gabinete y a todos los que se me acercan, que la única manera de consolidar el poder político y el poder económico es a través de la arquitectura, de la estética. Y tenemos que aprovechar de que esperamos, como está ocurriendo actualmente, de que tenemos unos ingresos, digamos que al menos ajustados con la inflación. Una vez paguemos las deudas que nos dejó la anterior administración, enseguida empezamos a ejecutar. Tienen que, les pido desde ya, paciencia. Como dijo Luis XIV, de vístame bien despacio que estoy deprisa. Pero vamos a hacer, y lo que hagamos lo hacemos bien hechecito, para que ustedes puedan gozar de ese sentimiento, que es sentirse al lado de una obra que tenga ese valor, el valor de la inclusión, de la emoción, de sentir la estética. Seguramente algunos de los que hay aquí, yo los invito a que vayan y miren el salón comunal que hicimos en la campaña en Estoraques, para que más o menos miren, y vamos a hacer unos salones, porque ese fue un mejoramiento, una reconstrucción sobre lo construido. Entonces, vamos a ver, en lo que sea nuevo, mejorar esa arquitectura, porque no tenemos amarres, no tenemos cinturones que nos obliguen a hacer cierta y determinada forma del salón comunal, porque ya está hecho y no se puede tumbar, porque esos son bienes del Estado, y me acusan, entonces, de detrimento patrimonial fiscal, y eso es un delito que puedo terminar en la cárcel. Entonces, yo les pido comprensión en la arrancada de esto, y también les pido comprensión de que yo quisiera estarme aquí ustedes toda la semana, pero las obligaciones de la alcaldía, ustedes no se imaginan que la presión que hay en el número de reuniones, de citas, de atenciones, de llamadas, entran 200 llamadas al día, atiéndalas, dividiéndalas por 8 horas, son 15 llamadas por hora, o sea, cada 4 minutos una, y cuánto dura hablando usted, cuántos atiende, pues 20 o 30 si al caso, y son 19 entre institutos descentralizados, y secretarías que hay que atender, y todos tienen problemas diferentes, y la verdad tengo que decirle, ya sin quejarme, que esto dejaron una revolución de la locura del desorden, una bomba atómica es eso.